Momento preciso, tarde soleada, los predios de Campolín, Berse dio la partida irregular, comando lo busca rápidamente afuera la Siciliana, demostrando velocidad por el medio Catalilla, Marisma avanza en la tercera posición, con a Crisada en la parte exterior a Cristada, cuando deja los mil metros, la Siciliana abriendo dos cuerpos y medio en el comando, a Crisada afuera, se coloca segundo, Catalilla tercero, cuarto adentro, tenemos a Marisma y buscando paso a Guayquiri en la quinta posición, dejando los 650 adelante la Siciliana con largo y medio, segundo sigue a Crisada en el tercer puesto, avanzando afuera y Catalilla con Guayquiri en el quinto puesto está Marisma, giran la última curva en 23-4, mantiene el comando, la Siciliana cogiendo vuelo, dos cuerpos y medio, y están en la recta decisiva, la Siciliana mantiene el comando por tres cuerpos, segundo está corriendo a Crisada afuera, Guayquiri en mitad de la recta la Siciliana, adelante con cuatro cuerpos, segundo a Crisada, tercero Guayquiri, la Siciliana tiene el comando con cuatro cuerpos, segundo a Crisada, tercero Guayquiri, la Siciliana está venciendo a Crisada, ya Guayquiri ganó la Siciliana, segundo a Crisada, tercero Guayquiri, después Catalilla, más atrás está arribando Marca V con el ejemplar Marisma.